Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? A todos. Bueno, hoy es sábado y es el día después de la celebración del padre que grabamos ayer. Pero hoy quisimos hacer un vlog porque vamos a pasar el día en la casa ya que hoy no tenemos instituto porque terminó el periodo de clases. Entonces, como que dieron una semana de vacaciones, o sea, este sábado lo tenemos libre y obviamente la siguiente semana vamos a seguir yendo. Pero bueno, sí, estamos aquí bien contentos porque estamos tranquilos descansando. Nos levantamos, bueno, yo un poquito más tarde y Alfredo se levantó un poquito más temprano, pero sí, nos levantamos relativamente tarde. Ya almorzamos, así que sí, el vlog está un poquito tarde, son ya las 4, pero hoy almorzamos ya hace ratote y bueno, nada, estamos aquí disfrutando de un día en casa. Bueno, sí, como les dijo Bárbara, hemos estado aquí en casa tranquilos. Estaba comiéndome las galletas que hay. Son de Kinoa y esos productos, yo pensé que iban a saber un poquito extrañas, pero no, realmente no, están bien. Y como a mí me gusta comer galletas bastante, estoy bien contento por eso. Y nada, estaba viendo unos videos en YouTube de cosas que me gustan, que sí, de tutoriales y eso. Ah, por cierto, sí, monté hace unos días allá atrás un top de 7 cosas que te hacen más feliz y estoy, no sé, buscando... Publicidad, publicidad. Pero estoy buscando, no sé, otros temas que montar. Y bueno, estoy en eso pensando. Esta es la caja de galletas que nos mandaron que les comentó Alfredo para mostrarles rapidito. Es como una empresa de productos naturales. Por ejemplo, este es un mix de frutas, nos mandaron varios. Es como un mix de frutas con granola y es bien rico. A mí me encanta demasiado el maní, las frutas disecas como la manzana y esto que nosotros le llamamos albaricoque. Entonces nos mandaron varios de esos que me gustaron bastante. Nos mandaron estas barras de cashew o algo así. Nosotros le llamamos a esto merei. Pero son como unas barras de cereales. De estas nos mandaron dos para probarlas, pero no las hemos probado todavía. Las galletas son de quinoa, estas que son de kiwicha, estas de ajonjolí, de chía... Bueno, todas son hechas aquí en Perú. Dicen Perú y atrás dicen producto peruano. Nos parecieron súper ricas. Les vamos a dejar en la cajita de descripción un correo. Por si se quieren poner en contacto con ellos y hacerles un pedido. Porque de verdad son bastante buenas. Y esta es otra que nos mandaron. Porque ellos como que recolectaron como toda la cantidad de productos más saludables que tienen. De los que están vendiendo. Y nos mandaron varios para que los pudiésemos probar. Una de las cosas que me sorprendieron fueron estas galletas de quinoa. Porque son así achocolatadas. Dicen galletas integrales. Están estas que son de nueces. Y me parecen súper ricas porque son así achocolatadas con sus nueces. Y me parece que son unas galletas así como muchísimo más sanas. De las que puedes conseguir cuando vas y compras, no sé, unas morochas o X galletas. Nos mandaron esta granola. Esta ya es como una versión más grandecita de la que les acabo de mostrar ahorita. Y me recomendaron demasiado, demasiado estas plantillitas. Y son con miel. Nos mandaron estas con miel. Estas de naranja y zanahoria. Nos mandaron maní. Palitos de ajonjolí. Palitos también pero son como de chocolate. Con quinoa. Más galletas de esas. Guau, pero miren esta. Que tiene almendras y pasas que a mí me encantan. En serio. Estas son igual así achocolataditas. Más barritas proteicas. Habas. Las habas las vienen recién a probar aquí en Perú. Nunca las había probado pero son muy ricas. Y por aquí nos mandaron más galletas. Oigan, pero en serio. Tienen que probar estas galletas de quinoa. Porque por lo general pensarán que tiene el sabor así a la quinoa. No sé, que son saladas o qué sé yo. Pero esto es increíble. Son súper dulces, ricas. Demasiado buenas, demasiado buenas. Y obviamente lo bueno es que son de quinoa. Son mucho más nutritivas que una galleta normal. Son, claro, mucho más saludables. Yo les recomiendo demasiado esta de quinoa. Las de ajonjolí todas. En serio. Todas las que nos mandaron son súper buenas. Oigan, en serio se ve demasiado bueno en todo esto. Así que les vamos a dejar un correo. Por si quieren solicitar alguno de estos productos. O hacer algún encargo respecto a las galletas. Tienen que probarlas. En serio no las juzguen porque sean de ajonjolí, de chía o de quinoa. Tienen que probarlas. Y son hechas aquí en Perú. En serio son súper, súper buenas. Yo las probé. Y me encantaron demasiado. A mí, bueno, que nos encantan las galletas. Que no tengan nada de saludable. Que sean full plomo. Que tengan full chocolate como todas las que venden. Bueno, sinceramente me gustaron bastante. Sí, de verdad. En especial las de quinoa. No tienen nada que envidiar a una galleta así normal. A un snack que se vayan a dar. Porque en serio son muy buenas. En serio tienen que probarlas. Así que bueno, les dejamos el correo en la cajita de información. Y también se los dejaremos por aquí, ¿será? ¡Suscríbete al canal! Nuestro día. Ahorita vamos a hacer las famosas arepas. Que creo que las han querido ver. Es una receta demasiado difícil. Que probablemente no van a poder hacer. No, mentira. Van a ver en realidad lo fácil que es hacer arepas. Tanto que lo piden, pero en realidad es demasiado sencillo. No necesito explicación. Sí, de hecho como que no necesito un video así tan elaborado. Diciendo cómo hacer arepas. Sino que simplemente así como un blog. Que ustedes vean cómo las hacemos. Creo que van a captar bastante cómo se hacen. Y creo que ya van a tener la capacidad de hacerlas también. Si quieren comprar la masa, nosotros las hemos visto nada más en Plaza Bea. Pero hay unos mercados donde también se consiguen. En el mercado de Zunquillo y otros mercados. Y bueno. Ok. Ahí está Bárbara con el empaque. Este del empaque es harina pan. Esto está totalmente en inglés porque esta la traen desde Colombia. Pero por cierto, vimos un ayer que la traen ya empezaron a traer a Estados Unidos. Bueno, este es el empaque de la harina pan. Nosotros para dos arepas de tamaño bien, ¿verdad? O sea, de tamaño grandecito. Nosotros usamos una taza de harina. Ahí está la masa. Y el otro ingrediente es agua. Sí, le echamos la misma cantidad de agua que de harina. Exacto. Y ahora viene la parte más difícil. Amasar. Bueno, pero si tiene su truco. Sí, en realidad el único truco es que no le quede ninguna pelotita. Pero si le echas bien en la cantidad de agua y de harina, es muy probable que no te quede ninguna pelotita. No es necesario sal ni azúcar, aunque es opcional. Depende de si quieren darle un toquecito. Sí, pero nosotras las comemos las asadas sin sal. Sí, por lo general las comemos sin sal. Pero si las van a hacer fritas, sí le pueden echar azúcar. Y sal. Y un poquitito de sal, pero más azúcar. Pero cuando las van a hacer fritas, se les echa sal y azúcares al agua, no a la harina. Ah, claro. Primero echan el agua, le echan la sal y azúcar y luego echan la harina. Yo le voy a echar un poquito más de agua, porque está un poquito dura. Ahí uno va viendo, dependiendo de la consistencia que quiera. Bueno, este es el sartén que vamos a utilizar. Y bueno, ya viene la parte más importante, que es hacer la arepa. Y es una bolita. Pero lo que sí es que por lo general, como la gente no tiene mucha práctica, no le salen redondas. Sino que a veces le salen cuadradas o le dan otra forma. Pero básicamente lo único que tienen que hacer es hacer una pelota y luego van a ir aplastando, aplastando, aplastando. Yo le debo esto a mi papá, así que papá, si está bien de esto, gracias por haberme enseñado a hacer arepas redondas. Y bueno, nada. Y ahí le van dando la forma con la mano. Esta arepa quedó grandísima. Y le van arreglando los bordecitos. Demasiado grande. Bueno, así quedaron nuestras arepas. Esta es la de Alfredo y esta es la mía. Lo que hacen es abrirlas así, por la mitad. Por lo general, nosotros las comemos porque le echamos mantequilla, con jamón, queso, bla, bla, todo lo que ustedes quieran. Y ya, bueno, ahora vamos a rellenarlas. Nosotros las vamos a rellenar con una carne de soya que nos quedó de ayer. Y como ya tiene suficiente salsa esa carne de soya, no le vamos a echar mantequilla. Carne de soya y jamón. Y ya, es todo. Bueno, ahí está con el relleno. Pero se puede rellenar con cualquier cosa. Hola, por aquí. Y, bueno, hoy de verdad que ha sido un día bastante corto. En realidad, creo que fue un vlog súper corto. No sé cuánto vaya a durar, pero es que en realidad no hicimos mucho. Pero más o menos queríamos mostrarle como un día en casa. Bájate. El que me presta ahorita editando un video. Pues sí. Pero sí, ya lo que vamos a hacer es que nos vamos a acostar. Porque mañana es domingo y vamos a la capilla temprano. Pero vamos a acostarnos comiendo piqueos que nos encantan. En serio, yo creo que esto es mi favorita. Y que en todos los videos nos va a tener que pagar esta marca. Sí, verdad, nos va a tener que pagar. ¿Qué marca es Frito Lay? Creo. No, Frito Lay. Allá en Venezuela. Ah, no, sí, allá también es Frito Lay. Sí. Pero sí, en serio. O sea, a mí siempre me ha encantado de estos. Es el Dorito. Es mi favorito, favorito, favorito. Pero creo que ahora voy a incluir el piqueo. Aunque yo no me como las cocinetas, sino que todas se las voy a hacer. Pero sí, bueno, esto es todo por hoy. Y bueno, esperamos que tengan una feliz noche. Chao, igual. Feliz noche para todos. O día, no sé. Buenos días. Depende de dónde. Cuando vean esto. Bueno, chao. Chao.